¡Hey! ¿Qué tal mis queridos amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo videotutorial. En esta ocasión nos vamos a aprender la canción Tu Poeta de Alex Campos. El video está dividido en dos. Una parte es la introducción y la segunda parte es ya la parte de los acortes del resto de la canción. En el video que se encuentran es el video de la introducción. Les recuerdo que todas las semanas ando subiendo nuevos videotutoriales a este canal. Son tutoriales así como este dedicados a la enseñanza de la música y especialmente a la del piano. Así que si quieren hacer parte de la comunidad y les interesa seguir aprendiendo, por favor suscríbanse. Solo tienen que darle clic por acá arriba. Ahí está el botoncito para suscribirse. Recuerden que pueden dejar sus sugerencias y así que en la parte de los comentarios si tienen alguna canción especial que se quieran aprender. Solo me escriben y trataré de hacerla lo más pronto posible. Bien queridos amigos, sin hacer más, vamos con el tutorial. Bien, esta canción se encuentra en tonalidad de Sol Mayor. La introducción es bastante sencilla. Los acordes son Sol y Do Mayor. La mano derecha hace las siguientes notas. La, Si, Fa, Sostenido, Sol y Re. Se repite. Solo que esta vez en vez de tocar Re, tocamos en Sol. En la mano izquierda vamos haciendo un arpegio. Primero Sol, Re, Sol. Y después Do, Sol, Do. Vamos con Do. Y esta última parte de Do, cambia un poquito. Hacemos igual. La, Si, Re, Sol. Lo voy a hacer despacio para que lo hagamos juntos. Lo voy a hacer despacio para que lo hagamos juntos. Bien, se ha terminado el tutorial de la introducción, pero viene en la segunda parte. Aquí les dejo el enlace, solo tienen que hacerle click encima. Y bueno, con esto ya YouTube los redireccionará a un nuevo video. Si les gustó, no olviden dar manito arriba y no olviden suscribirse. Todas las semanas hago nuevos videos. Así que, pues, si quieren seguir aprendiendo, solo tienen que pincharle y ya con eso YouTube les estará notificando cada vez que hayan nuevos videos. Sin ser más, muchas gracias por haber visto el video. Nos vemos en la próxima ocasión. Chao.